Hola amigos, soy el Gatito Tom y hoy estoy aquí con mi nuevo títere y quiero mostraros todo mi talento en la batería. Desde que soy pequeñito siempre he soñado con tocar la batería, me encantaría ser músico de un futuro y para ello os voy a mostrar todo mi talento en la batería. Maita Kitu ha sacado una nueva actualización en la cual el Gatito Tom toca la batería y además de eso hace sonidos, así que quiero mostraros lo bien que suena la batería, ¡esto es fantástico! ¡Suscríbete al canal! 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 Música Espero que os haya gustado esta nueva actualización De Maita y Kitoon con mi nuevo Tite Tocando la batería Ha sido fantástico y seguramente en un futuro Pueda pertenecer un avance de Rock and Roll Ese es mi sueño Y ahora ya sabéis que me voy a la cama Es hora de descansar A descansar ya Música